Arpa Maestro Arpa, vieja, roncadora, acompáñame esta idea pa' cantar este pajariño Que en tu cuerda se planea Criollito como la soga que llanero tramolea Como tatuba de ordeño Manila, rejo y marea Con olor a pasto tierto cuando recién chubasquea Manila y maestro en la sabana florea Como camino trillao que se levante la crea Es fuerte como un potaranco cuando duro corco vea Amplio como el mar caribe cuando sube la marea Y mi garganta lo pule y le cualo de letrea Porque en esta competencia yo soy la que me acujea Y si alguna no me cree, asómese pa' que vea A una joven cuariqueña que en el arpa las cuarea Porque lo mismo me da bajarme con la que sea Pero también le aseguro que ahí mismo se tambalea Pa' que respeten y acepten que soy quien las padrotea Con mi canta sabanera que en el arpa se restea La que piensa aventajarme mi babo si se acorrea Porque soy una guerrera segura que no pifea Y hoy vine super dispuesta a ganarles la pelea La que salta la pareja A la fe la moja A la fe la moja Love